El profesor Ángel Paguay se refirió a la etapa final del Campeonato Nacional de Baby Fútbol, el cual se realizará en Cotacachi este 31 de enero. Esta semana inicia el día miércoles la preface, el día jueves los cuantos, el día viernes las semifinales y el día sábado las finales. Este campeonato es avalado o auspiciado por la Comebol, entonces en este caso la Comebol es la que da todo a los equipos que van a ser finalistas. En este caso en la Sub-7, 9 y 11, son 8 equipos por cada categoría en total, 24 equipos que van a estar disputando en su categoría. Napo cuenta con la Escuela Ciro Castillo, que logró clasificar en dos categorías y está representando a Napo de la mejor manera. En este caso nosotros tenemos a la Escuela de Ciro Castillo en la Sub-7 y en la Sub-7 es un digno representante nuestro, ha hecho las cosas bien en los zonales, clasificó con jerarquía, tanto de local como de visitante. Entonces ellos estarán viajando el día miércoles a competir, a buscar ese título que tanto bien le puede hacer a muchas escuelas participando en el campeonato local, después al zonal y ahí es cuando ya se va asignando y ahí van llegando solo los mejores. En este caso al nacional van solo los mejores. Esperemos que la Escuela Ciro Castillo haga las cosas bien y que nos deje en un buen puesto a nosotros. El profesor Paguay en su larga trayectoria fue una de las personas que formó a Patrick Mercado, quien cumple una destacada actuación en el Preolímpico Sub-23 que se juega en Venezuela. La gente se siente orgullosa de que tenemos un gran jugador, y no solo un gran jugador en lo que es en la parte de la selección, sino con participación, una excelente participación de él. Lo hemos visto bien, creo que ha ido de menos a más en el partido donde se le necesitaba que él aparezca, yo creo que él apareció con el gol que hizo él, yo creo que Patrick está demostrando que es un jugador de jerarquía. Que siga jugando de la misma forma y que en estas instancias necesita aparecer, porque en estas instancias deben aparecer los jugadores de jerarquía, los jugadores que han nacido para conseguir resultados. En este caso el Ecuador lo necesita, estamos pasando por un momento muy bueno a nivel futbolístico. El mundo está viendo con buenos ojos a los jugadores, a los talentos que hay en Ecuador, así que él también debe mostrarse, para ver si hay la posibilidad de que él se pueda ir a Europa, porque yo creo que ya es el momento de que él tenga una posibilidad así. Con edición de Eduardo Estrada, informó Yocchi Chang, Noticias al Día.